Yo sé que piensas en mí y que no te lo admitís como no te lo admitiste Y yo sé que te da miedo hablar por saber lo que es oler y saber lo que doliste ¿Qué culpa tengo yo que tú y yo nos cruzamos? ¿Qué culpa tengo yo de habernos encontrado? ¿No ves que me da miedo hablar por saber lo que querés y saber lo que leíste? Mmm, mmm, mmmm I tried